El empate no es malo porque clasificatoriamente os deja primeros, pero queríais ganar. Sí, claro, la verdad siempre queremos ganar, es un equipo que siempre quiere ganar. Es la mentalidad que tenemos con el míster, que a todos los partidos queremos ganarlo. Sabíamos que Zurich y Omanlispor iban a hacer un partido complicado y que por ahí podían dejar puntos. Entonces queríamos estar en primero solitario, pero pues sabemos que ahora hay que estar tranquilos porque tenemos partidos en nuestra casa y allá nos tenemos que hacer fuerte. Enhorabuena, tu primer gol de amarillo. Sí, claro, la verdad muy contento, muy feliz porque se anota por primera vez con esta camiseta y en Europa, la verdad, con mucha felicidad y se lo agradezco mucho a mis compañeros que siempre me estuvieron apoyando y me dieron que tranquilo, que el gol iba a llegar. En Málaga los diste, aquí te cayó la pelota. Lo mejor de todo es cómo cubres con el cuerpo, ¿no? Forzado, pero cuando ya ves la pelota le das como puedes y superas al portero. Sí, claro, la verdad, por ahí Bruno me estaba aconsejando mucho que siempre intentara poner bien el cuerpo, que lo utilizara bien, que era un jugador muy rápido y que ahí iba a sacar ventaja. Entonces hoy por ahí hice un poco de caso y me sirvió mucho porque en el uno contra uno con el central le logro ganar en velocidad y puedo meter bien el cuerpo para quedar de cara a gol. ¿Qué análisis haces del partido? Ha sido un partido un poco extraño, ¿no? Sí, claro, la verdad, un partido complicado. Sabíamos que iba a ser difícil. Por ahí el campo no estaba en buen estado para los dos equipos. Ellos también se sentían incómodos, el campo estaba complicado, la bola rebotaba mucho, pero los dos equipos intentamos jugar y pienso que nos intentamos hacer daño, pero por ahí fue complicado para ambos porque eran dos equipos fuertes que intentaban hacer bien las cosas. Y el equipo.